Vamos a realizar la poderosa novena al justo Juez, para librar de enemigos, injusticias, males y enfermedades. Continuamos con el día 8. Vamos a iniciar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrisión Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración al justo Juez para todos los días Bienaventurado justo Juez, Hijo de la Sagrada Virgen María, te pido, Señor mío, por tu santo día, encomendarme a ti, ampárame y protégeme, para que no sea presa del peligro ni de ninguna maldad. Cúbreme con tu manto sagrado, socórreme en la angustia. Apártame los enemigos, que no me vean y no me alcancen. Imploro tu auxilio, adorado Señor. Dame tu sagrada compañía, como a los apóstoles. Que tuvieron tu resguardo siempre, que no me falte, Señor eterno, igual que con la bondad de tu santa madre, virtuosa María. Ante ti rindo mis plegarias con especial clamor. Juez amado de los fieles, danos tu protección. Luz de luz, misericordia dicha. Te suplico en esta novena, me cobijes y resguardes, así como la Virgen María acompañó tu angustiosa pena, permítele hacerlo en mis instantes de prueba. Clemencia, Señor amado, tú me conoces, no me dejes. Amén. Oración preparatoria para todos los días Dios ha ocupado su lugar entre los jueces celestiales, para dictar sentencia contra ellos. ¿Hasta cuándo harán ustedes juicios falsos y se pondrán de parte de los malvados? Hagan justicia al débil y al huérfano. Hagan justicia al pobre y al necesitado. Libren a los débiles y pobres y defiéndalos de los malvados. Pero ustedes no saben, no entienden, andan en la oscuridad. Tiemblan los cimientos de la tierra. Yo dije que ustedes son dioses, que todos son hijos del amado. Sin embargo, morirán como todo hombre, caerán como cualquier tirano. Oh Dios, disponte a juzgar la tierra, pues tú eres el dueño de todas las naciones. Se reza a continuación tres credos y tres padres nuestros. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, escucha mi oración. Permite que mi grito llegue a ti. No escondas de mí tu rostro cuando me encuentre angustiado. Dígnate escucharme. Respóndeme pronto cuando te llame. Pues mi vida se acaba como el humo. Mis huesos arden como brasas. Mi corazón está decaído como la hierba marchita. Ni aún deseos tengo de comer. La piel se me pega a los huesos de tanto genir. Soy como un búho del desierto. Como un búho entre las ruinas. No duermo. Soy como un pájaro solitario en el tejado. Mis enemigos me ofenden sin cesar y usan mi nombre para maldecir. En vez de pan como ceniza, en mi bebida se mezclan mis lágrimas por causa de tu enojo y tu furor, pues me alzaste para derribarme después. Mis días pasan como una sombra. Me voy marchitando como la hierba. Pero tú, Señor, reinas por siempre. Tu nombre será siempre recordado. Levántate, compadécete de Sion, pues ya se cumplió el tiempo. Ya es hora de que la perdones. Tus siervos aman sus piedras. Sienten dolor por sus ruinas. Todas las naciones y reyes de la tierra honrarán el nombre glorioso del Señor cuando Él reconstruya a Sion y aparezca en su gloria. Cuando atienda a la oración del desamparado y no desoiga sus ruegos. Que esto quede escrito para las generaciones futuras, para que alaben al Señor los que aún han de nacer. El Señor miró la tierra desde el cielo, desde su santa altura, para atender los lamentos de los prisioneros y libertar a los condenados a muerte. Para que en Sion, en Jerusalén, se proclame y se alabe el nombre del Señor, cuando gentes de todas las naciones se reúnan para adorarlo. Él me ha quitado fuerzas a medio camino. Ha hecho más corta mi vida. Yo le digo, Dios mío, no me lleves a la mitad de mi vida. Tus años no tienen fin. Afirmaste a la tierra desde el principio. Tú mismo hiciste el cielo. Todo ello dejará de existir, pero tú permaneces firme. Todo ello se gastará, como la ropa. Tú lo cambiarás y quedará cambiado, como el que se cambia de ropa. Pero tú eres el mismo. Tus años nunca terminarán. Darás seguridad a los descendientes de tus siervos. En tu presencia misma los establecerás. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. A continuación, rezamos tres credos y tres padres nuestros. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración final Señor, tú eres justo. Retos son tus decretos. Todos tus mandatos son justos y verdaderos. Me consume el celo que siento por tus palabras, pues mis enemigos se han olvidado de ellas. Tu promesa ha pasado las más duras pruebas, por eso la ama este siervo tuyo. Humilde soy y despreciado, pero no me olvido de tus preceptos. Tu justicia es siempre justa y tu enseñanza la verdad. Me he visto angustiado y en aprietos, pero tus mandamientos me alegraron. Tus mandatos son siempre justos. Dame entendimiento para que pueda yo vivir. Amén. Oración Tú, Señor, estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me hace descansar en verdes pastos. Me guía a rollos de verdes aguas. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos. Haciendo honor a su nombre, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque Tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y Tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y Tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y en Tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Amén. Gracias por ver y escuchar este video. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal. Dale me gusta a este video y compártelo. Déjanos tus comentarios e intenciones, los estaremos leyendo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.